¡Hola, hola! Bienvenidos de regreso a mi canal. En este video voy a hacer el desafío de las conchas de mar que perdió Ready the Teddy. Así que vamos a hablar con ella primero, que dice Hola, espero que estés disfrutando la fiesta. Estoy tratando de disfrutarla yo también, pero tengo muchísimo frío. Ey, si no tienes nada que hacer, ¿podrías ayudarme? Dice, la magia de sirena me hace sentir más calientita. Ok chicos, empecemos con este desafío. Vamos primero por las conchitas que son las más fáciles y estas van a estar aquí como que en estos edificios. Esta es como una tienda, creo. Y ahora vamos a la otra tienda que está aquí. Está justo al lado, casi al lado. Ok, ahora vamos a hablar de las conchitas. Si se dan cuenta, las conchitas tienen como que una luz que sale así hacia arriba. Eso hace que las encontremos más fácilmente. Y como se dan cuenta, aquí estoy en el área donde está como que un parque y aquí hay muchas luces, pero no están las conchitas. Lo que significa que esas conchas están debajo en la coladera. Pero primero, antes de irnos a las coladeras, vamos aquí por esta concha que está justo detrás de donde estaba Ready the Teddy. Van a ver un pastel así gigante y luego van a volar hacia arriba y ahí va a estar esta concha. Ahora aquí estoy debajo del piso. Y como se dan cuenta, no voy a cortar nada para que ustedes no se confundan. Pero estoy caminando por todos lados. Aquí hay una y por este lado está la otra. Ahora regresemos. Vamos a irnos derecho. Y aquí no hay nada. Pero aquí sí hay una, ¿ok? Entonces, traten de tomar el mismo camino que yo tomé. Ahora me fui por este caminito que te lleva a donde dice LOL. Así que me regresé. Tuve que reiniciar porque como que me perdí. Y luego, ahorita como ves, me regresé a la entrada. Y nos vamos derechito sin doblar a ningún lado. Y ahí está otra concha. Ok, ahora salgamos de la coladera. Y vamos a ir a esta área donde está como que toda la fiesta. Y aquí hay unas estrellas gigantes que brillan. Y arriba de esas estrellas gigantes hay dos de las conchas. Creo que vamos a regresar a esta área. Perdónenme si voy de aquí para allá y los regreso al mismo lado. Pero este es el orden donde yo las encontré. Ok, ahora salgamos de regreso aquí al lado de por donde está toda la fiesta y eso. Y hay como que esta área donde hay muchos árboles. Y ahí está la siguiente. Ahora vamos de regreso a las estrellas gigantes. Como les dije, yo las encontré en este orden. Ok, la siguiente concha va a estar aquí donde están como que los developers bailando en la entrada. Y hay como que unas luces en la entrada. Ahí está la siguiente. Ok, chicos. Ahora la siguiente conchita va a estar aquí donde yo les dije. Que encontré el tesoro donde tiene el gorrito de fiesta. Pero no estoy segura si es este lugar en particular. Porque hay dos lugares que se ven exactamente igual. Así que ustedes solo busquen entre esos dos. Después vamos a volar hacia aquí arriba. Y vamos a ver este túnel que es donde pasa como que el tren o el camión. Y ahí hay otra. Ok, chicos. Vamos por la última. Y la última me costó mucho tiempo encontrarla. Pero vamos a regresar a donde dimos con el perrito en el primer desafío. ¿Se acuerdan dónde estaba el lugar secreto del perrito? Ah, pues ahí está la última concha. Así que vamos. Pero acuérdense que hay dos coladeras. Hay dos entradas. Ustedes tienen que entrar por la que dice Friendship Drive. Es ahí donde estaban las huellas del perrito. Y como se dan cuenta, aquí está la puerta donde entramos. Al lugar secreto donde ponemos los códigos para encontrar al cachorro. Y aquí está la última concha. Ok, vamos a hablar con Ready the Teddy. Y nos dice que... ¡Qué emocionante! Y aquí está el premio. Y este... Con este desafío, chicos, ganamos el micrófono. Ok, espero que les haya ayudado. Y estaré de vuelta muy pronto con otro desafío. ¡Bye!